Si en algún momento se diera la oportunidad yo estaría feliz de que trabajemos, ¿a ti te gustaría probar su arte con nosotros? Me encantaría probar, trabajar con usted La chola chabuca le propone a Dayanita ser parte de su elenco del reventonazo de la chola Tal parece que en medio de tanta polémica el humorista conocido como Dayanita ha encontrado la luz al final del túnel Y tal parece que su regreso a la pantalla chica se podría dar antes de lo esperado Pues el reconocido conductor de televisión Ernesto Pimentel le preguntó a Dayanita si es que ella quisiera pertenecer al elenco del reventonazo de la chola A lo que Dayanita un poco sorprendida pero también feliz le respondió que le encantaría trabajar en su programa Y si tal parece que ahora Dayanita ha encontrado un nuevo espacio en la pantalla chica para poder seguir trabajando Y es que la polémica con su antiguo jefe Jorge Benavides aún no se ha terminado Pues muchos de sus ex colegas tanto en JB en ATV como también otros cómicos ambulantes Han dejado entrever que a Dayanita se le habrían subido los humos Y que ahora se habría convertido supuestamente en una persona creída Pero también parece que en JB en ATV no la extrañan Pues Jorge Benavides ha integrado a un nuevo cómico Que se ha ganado rápidamente el cariño de todos los seguidores de JB en ATV Obviamente estoy hablando del humorista Pepino Pero ¿Cuál será el futuro de Dayanita? ¿Acaso Ernesto Pimentel la contratará como nuevo jale del reventonazo de la chola? Cuéntame ¿Te gustaría que ella sea parte de este elenco? ¿O te gustaría volverla a ver al lado de Jorge Benavides? Ya sabes déjame saber lo que opinas en la caja de comentarios Y no te olvides de suscribirte